Muy buenos días a todos, este, siendo las diez cuarenta y siete horas, damos inicio a la sesión tres de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Iniciamos con lista de asistencia y verificación de coro, le pedimos al secretario relator que si nos apoya con el punto. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Hay coro cinco de cinco. Muy bien, este, si están de acuerdo, pasamos al punto número dos, que es orden del día, lectura de la orden del día y en su caso, aprobación. Sesión tres de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Tepatitlán de Morelos, Jalisco, martes diecinueve de octubre de veinte veintiuno. Orden del día. Registro de asistencia y declaración de coro. Número dos. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Número tres. Petición por parte del ingeniero Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se autorice la integración del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Se les pide si están de acuerdo en aprobar la orden del día. Levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos punto número tres. Secretario, por favor. Punto número tres. Petición por parte del ingeniero Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se autorice la integración del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable. Se les entregó un listado con anticipación. ¿Quieren que se lo lea o lo revisan en su información? ¿Se puede omitir la lectura del...? Sí. Ok. Igual nos acompaña la ingeniero Carolina, jefa del Departamento de Desarrollo Rural, por si alguien tuviese alguna duda acerca del punto número tres. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Yo nada más comentar, con su permiso, regidora presidenta, agradecerle que la información nos llegó con tiempo de anticipación. La verdad, eso nos da mucho margen para la lectura. Y comentar en la petición para la integración del Consejo Municipal, si estamos en ese punto, ¿no? O me perdí. Sí. Nada más comentar que el listado que nos envía, aquí la ingeniera nos envía el listado, el consejo es el que al final de cuentas va a decidir quién se integra, ¿no? Quién se excluye. Nosotros nada más estamos haciendo este visto bueno o de manera informativa. Yo nada más solicitarle, se integren asociaciones de otro carácter. Las asociaciones que aquí se integran tienen un carácter más económico. Entonces, solicitarse integran asociaciones en el ámbito profesionista, como por ejemplo aquí en TEPA tenemos muy grandes asociaciones como la BK o la AMBCAJ, el mismo Centro Universitario de los Altos, asociaciones también como CRIALTOS e incluso tratar de si el INIFAP está dispuesto a participar o enviar algún representante. Yo creo que esas opiniones para el desarrollo rural sustentable como objetivo estarían interesantes contar con esos elementos, ¿no? Solamente esa sería mi observación y pues el reglamento es claro que el consejo es el que realiza esta integración. Entonces, solamente solicitarse, proponga el consejo que se hagan ese tipo de invitaciones a otras esferas para tratar de tener de la sociedad civil organizada, de las universidades, ya del mismo gobierno y de la iniciativa privada, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, la ingeniero Carolina ya tomó nota de las asociaciones. Entonces, las que se incluirían, las voy a mencionar ahorita, sería AMBCAJ, CRIALTOS, INIFAP, AVECAO, GIAS, Región Sanitaria y CUALTOS. Además de las que ya aparecen en su listado, se les va a girar invitación a todas estas también. Les pido, entonces el punto quedaría de la siguiente manera, petición por parte de la ingeniera Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se autorice la integración del consejo municipal para el desarrollo sustentable. Si están a favor, les pido levanten su mano. Bueno, se aprueba por unanimidad. Cuarto punto, puntos varios. Como punto vario, yo tengo el primero. Se les entregó por parte de la Jefatura de Desarrollo Rural, el ingeniero Carolina, el informe solicitado en la comisión edilicia anterior. ¿Alguien tiene alguna duda con ese informe que se les entregó? No, ok. Y el siguiente punto vario es una solicitud para que se autorice, sea turnada a la comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio, la petición de que se transfiera el remanente del ejercicio dos mil veintiuno de la partida dos cuarenta y dos a la dos cuarenta y siete. Yo en ese punto estaba checando el reglamento, ya encontré ahí un reglamento de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación. Y en el artículo cuarenta y seis, para que la ingeniera tenga el dato y complementar el estudio, ¿no? Hacerlo de una vez, todo lo que en la dependencia quieras modificar para los tres meses, nada más nos menciona, en los casos de traspasos o supresión de partidas, deberá acompañarse de los programas de nueva creación o los que hayan sido afectados y seguirlo establecido en los lineamientos para la realización y aprobación de adecuaciones presupuestales del municipio, ¿no? Como nos comentaba el tesorero, viene todo un proceso para la auditoría, la modificación. Entonces yo pedirle a la ingeniera que en este estudio para el traspaso de las partidas, cheque si están destinadas esas partidas a algún programa en específico, ya sea de caminos rurales o de alguna adecuación, también acompañarlos con esos programas, como lo vimos, me parece, en la comisión de educación, que mencionaban el programa y el proyecto, para complementar el expediente. Y pues yo estoy de acuerdo en que la ingeniera presente esos cambios para optimizar el recurso y mandarlo a la comisión de Hacienda, ¿no? Ese respaldo, pues nada más. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ninguno. Entonces, el punto quedaría de la siguiente manera. De acuerdo con el artículo 46, se solicita, se autorice, se ha tornado a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio la petición de que se transfiera el remanente del ejercicio 2021 de la partida 242 a la 247. Si están a favor, a favor de levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro punto, Mario? Punto número cinco, clausura. Siendo las 10.56 horas, damos por clausurada la Tercer Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Gracias por su asistencia y buenos días.